¡Hola a todos! Bienvenidos a Mandarin Lab, yo soy Faye De esta crisis del rebrote del COVID en Shanghái, la verdad que tengo mucha cosa para quejarme sobre todo cuando uno lo vive en carne propia pero también es cierto de que de todos los problemas que hubo y todos los escándalos que hubo como que no son tan fáciles de entender digamos, como que qué es lo que realmente ha fallado o dónde estuvo el problema o sea, como que ver el panorama completo como que se va a poder hacer recién cuando pase esto cuando pase un tiempo, cuando termine esta crisis y se vea todo lo que fue sucediendo después y todos los daños colaterales que hubo pero mientras tanto es como que como que no es tan fácil sacar conclusiones ahora pero bueno, mientras, en este video vamos a hablar de un fenómeno que también se vio durante este rebrote que es la relación, la conexión y la interacción de los vecinos eso es algo como un fenómeno social bastante interesante que se está dando justamente por la cuarentena así que vamos a hablar de cómo es el tema cómo se maneja la ciudad cómo es la organización social y las cosas que salen a flote las cosas que vemos pero del lado positivo o sea, como que voy a dividir el video en dos como que en esta parte va a ser como la parte los fenómenos positivos que se puede ver o las cosas interesantes que se ve a raíz de esto y después, en otro video vamos a hablar de todos los problemas negativos como por ejemplo, todos los problemas de corrupciones y todos los escándalos que hubo como que son dos videos por separado como cuando hice los videos de las cosas que me gustan y no me gustan de China así que los separaré en dos videos pero bueno, después de las dos primeras semanas de caos que lo conté en mis videos anteriores ahora, hoy en día, como que ya no se escucha tantas quejas o escándalos de faltas de comida o digamos que no les llegan los subsidios aún ahora hay como otros escándalos pero como que ya no hay como un problema de abastecimiento por lo general en la ciudad ya no se escuchan ese tipo de problemas ya se sabe que uno no puede depender y esperar a la ayuda del Estado así que nos tenemos que autosalvar entonces, con esta cuarentena han surgido como grupos de compras vecinales o sea, como ahora todos los edificios tienen su chat grupal se han organizado como en todo el compound o sea, entre varios edificios por ejemplo, en mi compound hay como 64 edificios entre todos los vecinos de un mismo compound se han organizado como chat grupales para hacer compras entre todos porque como las compras individuales están totalmente paralizadas o sea, funcionan pero es tan difícil de conseguir que te funcione la aplicación que es lo mismo que la nada entonces como que nos organizamos para hacer una sola compra a un mismo proveedor y que ese proveedor, digamos, porque es una compra de grandes cantidades si te lo traen entonces como que han surgido estos roles llamado tuan zhang que son como los lo traducimos como team leader como el líder de las compras de distintas cosas entonces como que se han organizado han creado como distintos chats esto también lo había contado antes por productos específicos chats de verduras otro chat para comprar carne otro chat para comprar huevos otro para comprar, no sé pan frutas, etc. como para las distintas necesidades que tienen, digamos todos los vecinos entonces el tuan zhang es la persona que se encarga de contactar al proveedor organizar la lista o sea, quienes quieren como toda una lista de quienes son los vecinos de qué piso de qué edificios son y qué es lo que quieren y qué cantidades quieren o sea, organizan todo en un excel y después organizan, digamos recolectar el dinero o sea, chequear todo pagarle al proveedor coordinar para que venga o sea, es el que se encarga de organizar, digamos prácticamente toda la compra y son los que han resuelto el problema de la falta de abastecimiento de las dos primeras semanas y de hecho, al principio mucha gente decía que los shanganeses estamos vivos gracias a los tuan zhang por ejemplo después de la cuarentena en Wuhan hicieron la película llamada o sea, el médico chino y dijeron que después de esta cuarentena en Shanghai acá hay que hacer una película que se llame o sea, el team leader de Shanghai porque como que los héroes nuestros hoy en día como que quizás no son los médicos sino que son los tuan zhang y de hecho en internet han dicho que los tuan zhang por lo general son mujeres algunas trabajan en organizaciones de eventos contaduría como ese tipo de roles que están acostumbradas a organizar gente a hacer las cuentas a planificar contactar con los proveedores incluso también hay varias que son como organizadoras digamos las líderes de los fandoms como que uno está acostumbrado a hacer todos los trámites administrativos y manejar tantos números y tanta gente y en el próximo video voy a contar mi experiencia como tuan zhang de sandías que también me sumé a participar pero bueno lo contaré en el próximo video y con esta experiencia por primera vez para toda una generación estamos interactuando con los vecinos y estamos conociendo a los vecinos que tenemos a través de los chats porque digamos con estas nuevas organizaciones de la ciudad como que se ha perdido la conexión que hay entre los vecinos antes en la época de mis papás y de mis abuelos como que las casas viejas está como que muchas veces era común compartir baños compartir cocinas y como que había relación entre los vecinos los niños también jugaban en los pasillos o las áreas en común que tenían los compounds pero actualmente es como que eso se ha perdido porque ya cada familia está como vive totalmente aislada no tiene ninguna conexión con ningún vecino no tiene que compartir nada ni tomar decisiones juntos es muy común que no conocemos no tenemos ni idea de quiénes son los que están viviendo al lado yo hace dos años que estoy viviendo acá y la verdad que no conocía a nadie no conocía a ningún vecino nunca me hablé con nadie nunca me crucé con nadie o sea como que los ves pero no sabes ni quiénes son entonces como que es raro como es innovador no sé esto de de repente ver quiénes son tus vecinos y qué es lo que dicen qué cosas compran qué cosas se dicen en el chat como que a veces algunos como que son muy activos en los chats o compran muchas cosas o también ves como no sé como que conocer de repente tu compound a través de las compras si bien los chats también tienen su parte estresante porque la verdad que estás con 20 o 30 chats al día que están como sin parar porque te caen 80.000 mensajes en cada chat sobre todo si están organizando en el momento una compra porque encima la compra se cierra rápido es como que llegan al cupo y listo ya está se terminó y empiezan a cobrar y ya está y piden el pedido es como es todo súper veloz es como si muchas veces me ha pasado de que no no vi el chat a tiempo no lo leí a tiempo y se me pasó o sea que justo hicieron una compra de algo que quería y ya se cerró y ya se terminó como que es estresante pensar que tenés que estar todo el día viendo todos los mensajes de todos los chats a ver qué es lo que dicen qué es lo que están haciendo qué se está comprando pero bueno también suceden como ciertos episodios interesantes y divertidos como por ejemplo los edificios que dan a la calle yo estoy como en la parte más adentro del compound y desde mi edificio no vemos la calle sino como que vemos otros edificios nada más y los edificios que dan a la calle a veces nos mandan fotos o videos de cuando llegan los camiones con las compras como diciendo están llegando las cosas y todos los vecinos en el chat como es como no va a esperar que llegue papá noel o también a veces ves qué sé yo que pasan autos en la calle y la gente como diciendo wow hace un montón que no veo el mundo exterior es como que es lo que viste siempre pero ahora es como que te lo muestras los vecinos que dan a la calle con las fotos y después de un tiempo de que la gente ya se estoqueara de todos los bienes básicos y necesarios y además las compras vecinales funcionan bien y están llegando mucho más subsidios que antes ya se está viendo de que no hay falta de comida ya la gente está muy relajada y de hecho ya están comprando estupideces cuando uno ve que en las compras vecinales ya se están organizando para comprar papa frita coca cola torta ya están comprando cualquier cosa te das cuenta de que bueno ya las necesidades básicas están cubiertas por lo menos en la gran mayoría de los compounds de la ciudad en algunos como que todavía tienen como problemas particulares y en otros no como que cada compound y cada barrio es un mundo aparte cada uno se maneja distinto y eso también es como el malestar que genera que sigue generando en la ciudad como que cuando ves que tus amigos o tus familiares están re bien están comprando un montón de cosas y en tu compound por ejemplo no te dejan comprar o no te llegan los subsidios entonces eso es lo que genera malestar en determinados lugares de la ciudad y por eso como que hay protestas hacen cacerolazos porque hubo como varios días que han hecho cacerolazos o sea la fina tradición la tradición argentina no sé si es argentina o creo que en Wikipedia decía que surgió en Chile como que la tradición de los cacerolazos ha llegado a Shanghái se ha exportado muy bien aquí ¡Mate los cacerolazos ah ¡P ganz poder! ¡Señor que parä Estoyス了 ¡Papá, appá! ¡Papá, appá! ¡Apá, appá! También hay un fenómeno muy interesante Es que, por ejemplo Una idea que la gente tenía La gente en China tenía de Shanghái Es que es la ciudad del café Como que sobre todo al principio de la cuarentena Se han burlado bastante Dentro de China, las otras provincias se han burlado bastante De la gente de Shanghái De que toman siempre café Y que es la ciudad del café Porque es la ciudad que tiene mayor densidad de cafeterías No sé si del mundo Pero es como que tiene un montón de cafeterías Y no sé Como que quizás es una moda Acá tomar café Pero, pero A través de las compras vecinales Uno se ha dado cuenta que El producto más cotizado Sobre todo al principio O sea, el producto Que si alguno tenía en su casa Lo podías cambiar por un montón de otros productos No era el café Sino la Coca-Cola Es como muy loco Yo pensaba que, no sé, ¿quién toma Coca? O sea, no sé, no es que quién toma Coca Pero Es imaginable, ¿no? De que ¿Por qué? ¿Por qué tanta necesidad de tomar Coca? O sea, ¿por qué la Coca cotiza tanto? O sea, ¿por qué están todos desesperados Por conseguir Coca? O sea, era como Yo, ¿por qué están todos desesperados Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Acá también se ha visto que los vecinos se ayudan entre ellos, te dan cosas que quizás a uno le falta y a otros no. Es como que se van organizando la ayuda entre todos. Como por ejemplo en mi caso personal, una vecina del cuarto piso al principio de la cuarentena cuando apenas cerraron la ciudad, ella nos había donado una caja con un montón de verduras a todas las familias que tienen gente mayor de este edificio. O sea, como que ella donó como 7, 8 o 9 cajas, no sé, como que donó varias cajas a todo el edificio, a toda la familia que tenía gente mayor. Y después, hace poco, hace una semana, también nos estábamos quedando sin arroz. Y como que lo comenté en el grupo porque, bueno, me estaba quejando del comité vecinal, me estaba quejando de las compras. Y estaba diciendo como que, bueno, si van a, como que si no nos van a dejar comprar, que me donen arroz. O sea, no me pueden dejar sin comida. Entonces, como que una vecina directamente se ofreció a regalarme un paquete gigante de arroz. Le quise pagar, pero ella no aceptó porque dice, no, que no pasa nada, como que no pueden quedarse sin comer. O sea, es como que ella nos donó también comida. Y eso se ha visto, ¿no? Esas historias se han visto como un montón de, en un montón de familias que se ayudan entre ellos. Y también hay un chat, o sea, aparte, en donde se hace trueques de cosas. También he hecho trueques. Qué sé yo, quizás uno necesita algo y lo quiere cambiar por otra cosa. Cosas, ¿no? Como es una experiencia totalmente nueva. Como volver a la era del trueque es como muy raro. Bueno, yo cambié una caja de, como, ¿cómo se llama? Orions, que a mí no me gustan. Lo cambié por dos Pepsis. Como las cocas están, bueno, no había coca, pero no importa. Están muy cotizadas, me quise subir a la moda y lo cambié por dos Pepsis. Y después, ¿qué más cambié? Quise cambiar arroz también, porque bueno, como que en mi casa no sé por qué comen mucho arroz. Quise cambiar arroz también por, la vecina quería carne, pero yo solo tenía carne de cerdo y ella no quería. Así que al final le pagué con plata. Pero bueno, son como experiencias muy raras que se da durante la cuarentena. Y bueno, y así como hay vecinos buenos, también hay vecinos malos. Porque hay todo tipo de gente, como en todos lados. También hay vecinos donde eso también se ha visto en este compound, en los videos online, en las historias. O los chats que, no sé, amigos de amigos, de amigos, ¿no? Porque se pueden compartir los chats en WeChat. Te comparten los chats y, o qué sé yo, te comparten videos de otros compounds, de gente que se pelea. Hay vecinos que se saca y se pelea con otros vecinos, se putean. O peleas en general por, qué sé yo, X cuestiones. Porque claro, ahora de repente, o sea, el hecho de que ahora todos tenemos que tomar decisiones juntos. ¿No? De qué comprar, qué no comprar, hacer esto, hacer lo otro. Como que la vida, todas nuestras vidas están como atadas hoy en día en el compound. O que si uno sale o no sale del edificio, perjudica o no a tal otro vecino. Como que claro, el hecho de tener que tomar decisiones juntas y que algunas de esas decisiones, como por ejemplo el tema de las compras, hay dinero involucrado, genera como este tipo de tensiones y pelea también a veces entre ciertas personas. Y bueno, como que cada uno, ¿no? Como hay gente que saca lo mejor, hay gente que saca lo peor. Y en esas situaciones así de crisis, como que uno ve realmente, ¿no? Cómo es una persona. Igual son gente que no conozco, pero gente que no conozco ve realmente cómo es una persona. Porque hay algunos que realmente no saben cómo comportarse en situaciones de crisis. O se altera, ¿no? Como que se altera mucho más de lo que quizás en unas condiciones normales no actuarían de esa forma. En el próximo video voy a contar mi experiencia como team leader de sandías. Es una experiencia inolvidable porque ha sido totalmente caótico. Ha habido como una revolución en mi compound por este tema. No me lo esperaba, yo solamente quería comer sandías. Pero bueno, lo voy a contar en el próximo video. Y después también hablaré sobre el tema de todos los problemas que hubo. Los escándalos de corrupción y todos los problemas que hay dentro de la ciudad. Que claro, no todo es tan bonito como lo conté en este video. O sea, es como que este es como un lado de la moneda, ¿no? Como que después está el otro lado de la moneda. Así que, bueno, nos vemos en la próxima. Y no se olviden de suscribirse. Y bye, bye. ¿Quién? Gracias por ver el video.